Nos dice Rabeja Mimbleich, el mensaje del mes de Adar es busca tus milagros. Los milagros ocurren de distintas formas. Hay algunos que son abiertos y evidentes, como la partición del mar cuando los judíos huyeron de los egipcios. Sin embargo, con mucha más frecuencia los milagros toman la forma de la historia de Purim. Cada etapa de la caída de Amán podría ser malinterpretada como una coincidencia. La victoria de Mordejá y Esther podría ser considerada una casualidad. Durante toda la vida necesitamos el ejemplo de la historia de Purim para recordarnos que la coincidencia es simplemente la manera elegida por Dios para permanecer anónimo. ¿Hay milagros aún en nuestra generación? Por supuesto, y con la perspectiva de Adar podremos reconocerlos todos los días de nuestra vida.